hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unas mini tartas que están riquísimas muy fáciles de hacer y sin necesidad de horno si los queréis hacer y dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos partimos las galletas y la metemos la picadora podéis utilizar cualquier tipo de galletas que tengáis a mano una vez la tenemos llena les damos caña la ponemos en un bol y le añadimos mantequilla fundida unos 20 segundos en el microondas esto ya lo tenemos lo reservamos en un molde para magdalenas ponemos las papilitas una vez lo tenemos con una cuchara vamos rellenando intentamos poner la misma cantidad en todas y con un vaso la presionamos perfecto le llevamos al frigorífico y seguimos con la receta en un caso a fuego bajo ponemos mantequilla la movimos un poquito hasta que se funda completamente la añadimos harina y mezclamos de nuevo hasta que no nos queda nada de grumos así como veis la imagen añadimos la leche y mezclamos de nuevo mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y dar a me gusta de esa manera no perdás ninguna receta nueva añadimos el azúcar y vamos mezclando poco a poco y notamos que estás pesando hasta que nos queda una crema así como veis la imagen y con una cuchara en mi caso 2 vamos poniendo la misma cantidad de son todas la presionamos con una cuchara y eso ya empieza a coger forma una vez la tenemos todas le llevamos al frigorífico y seguimos con la receta ahora vamos con el caramelo en una sartén a fuego bajo ponemos el azúcar bien separado y vamos mezclando se van a formar unas bolas pero no os preocupéis con el calor se van fundiendo hasta que nos queda así de este color en este momento añadimos agua con mucho cuidado y seguimos mezclando ahora en un vaso de agua ponemos dos cucharas de maicena y lo mezclamos y lo añadimos al caramelo seguimos mezclando ya va cogiendo color y forma poco a poco se vas pisando y cogiendo un color muy bonito mira qué pinta y vamos poniéndolo en todas eso tiene buena pinta y ya la tenemos todas y ahí vamos al frigorífico durante una hora pasado el tiempo la ponemos en un plato y mira qué pinta es una delicia y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro miren, miren, miren qué pinta espectacular y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlas qué textura, qué sabor es una pasada os aconsejo que la hagáis si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao chao y ¡Gracias!